Noche de España Noche de España La duna fiesta en el cabana O la feria La duna fiesta en el cabana Decirme Te quiero Te quiero Yo no lo puedo aguantar Como un pájaro me muero Me muero Necesito libertad Abre puertas Este rojo Que me deje La luz del sol Cinco añitos que me quieres Cinco añitos que me amora La gente que sabe Cinco añitos que me amora Si yo sé Si yo sé Que él me quiere Como le quiero Yo no lo puedo aguantar ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!